El Padre y el Hijo del Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo El Padre y el Hijo del 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 Espíritu Santo De este modo preparaba el Señor para obrar grandes cosas a un simple pastorcillo Va ahora ser muy famoso en Israel por haber liberado a Israel del peligro filisteo y del gigante Goliat Entre los hechos memorables del reinado de Saúl Se halla una guerra que suscitó entre los israelitas y los filisteos Mientras ambos pueblos se estaban preparando para emprender una sangrienta batalla Un hombre de altura gigantesca Tenía más de tres metros de altura Cubierto de una armadura formidable Se adelantó hacia los israelitas Y los desafiaba con arrogancia diciendo Si hay alguno entre vosotros que se atreva a medirse conmigo Cuerpo y cuerpo Se presente Si me mata los filisteos veremos vuestros esclavos Si yo lo mato seréis vosotros nuestros esclavos E insultaba a los hebreos y a su Dios Por el espacio de cuarenta días siguió insultando a los hebreos Con esas palabras de modo que Saúl y todo su ejército temblaban solo de verlo Solamente David se sintió inspirado por Dios para oponerse a aquel terrible enemigo Habiendo vuelto por aquellos mismos días a su patria Su padre lo mandó a llevar algunos alimentos a sus hermanos que estaban en el ejército Ante las injurias de aquel filisteo lleno de santa indignación David exclamó ¿Quién es ese que se atreve a insultar al pueblo del señor? Yo he de ir a luchar con él Llegaron a oídos del rey estas palabras y lo envió a buscar Entonces David le contó que apresentando el ganado Había tenido ocasión de luchar y dar muerte con sus propias manos a osos y leones Y con el socorro de Dios tenía esperanza de hacer lo mismo con aquel orgulloso gigante En vista de esto el rey consintió que se hiciera esa prueba que sería la decisiva Lo revistió de su real armadura Le puso un yelmo de bronce en la cabeza Le enseñó una fuerte coraza y una espada Pero David que no estaba acostumbrado a llevar esas armaduras Halló que le estorbaban mucho el paso Se despojó de ellas Y tomando su bastón de pastor Y una onda con cinco piedrecitas David lleno de confianza en Dios Se adelantó valiosamente hacia el gigante Goliat Cuando éste lo vio Le dijo con acento de desprecio Soy tal vez algún perro Que vienes a mí con un palo Acércate y daré tu carne a comer A los pájaros del aire Y a los animales de la tierra David lleno de confianza y de fe en Dios Le contestó a Goliat Tú vienes contra mí confiado en tu lanza Y en tu espada Mas yo vengo contra ti en el nombre de aquel Dios A quien tú has ultrajado Y que te pondrá en mis manos Se mueve el gigante Goliat hacia David Pero éste corre presuroso a su encuentro Echa mano a la onda Pone en ella una piedra Y después de hacerla girar sobre su cabeza La suelta y hiere a Goliat en la frente Que cae herido de muerte al suelo David que no tenía espada Sacó inmediatamente de la vaina La espada del gigante Goliat Y con ella le cortó la cabeza Ante este espectáculo El ejército de los filisteos despavorido Echó a correr préspitamente E Israel vencedor Acompaña en triunfo a la ciudad A David Que llevaba en una mano la espada En la otra la cabeza del gigante Quien confía en el Señor Obra Grandes prodigios Dice Como conclusión Don Bosco Ahora veamos un poco el aspecto El aspecto espiritual de esta historia Goliat fue soberbio y orgulloso Fiado en su propia fuerza Y en sus imponentes armas Lleno de jactancia Se mofaba del pueblo de Dios Y a la vez Le provocaba Un desafío Con el objeto de hacerse celebre Y engrandecer su nombre Esta presunción fue su ruina El orgullo precede a la caída Y sigue el soberbio a la humillación Mas el humilde de corazón será glorificado Proverbios 29, 23 El orgullo precede a la caída Sigue el soberbio a la humillación Mas el humilde de corazón será glorificado Es si Cuando los pueblos cristianos Seguían la ley de Dios Y bien eran felices Había orden Había paz Había tranquilidad Ahora Están por el suelo moralmente Y están desapareciendo físicamente Debido a sus visos y pecados Vemos también La humildad La confesión de Dios Tiene sus frutos David fue humilde El cero por la gloria de Dios Y el bien de su pueblo No El aura de la fama Le impulsó a pelear Con el gigante Le dolía en el alma El que un orgulloso pagano Blasfemase Del nombre de Dios Y del pueblo del Señor Confiado en la asistencia de Dios No en sus propias fuerzas Ni en sus destrezas Salió a pelear Con la seguridad De que Dios Para mostrar su poder A los gentiles A los paganos Vencería por su medio Al filisteo Prueba de su firme confianza Son estas palabras El Señor Que me ha librado De los leones Y de los osos Me salvará ahora De las manos De este filisteo El primer De los reyes 17-37 O primer de Samuel Dios premió La humildad Y la confianza De su siervo Dándole una Gloriosa victoria Sobre el gigante Tan temido Por este medio Quería También Dios Dar ocasión A que el pueblo De Israel Reparase En las virtudes De David Y que el futuro rey Se ganase El reconocimiento Y gratitud De los Israelitas Dios hermanos Imitemos A David En su humildad Y rechicemos El orgullo De este pobre Goliat Pagano Que Que estaba Muy confiado En sus armas Y bien Que el hombre De Dios Tiene más bien Como armas Oración Vigilancia Confianza En Dios Ahora Ahora que va a pasar Después De esta Gloriosa Batalla Es bien Va a tener un problema Las mujeres Muy contentas Decían Decían algo Que no gustó A Saúl 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 Mató Mil David Diez mil ¿Cómo es posible Que den diez mil A mi A David Y a mil mil Es verdad Que Mientras todo el mundo Teblaba El único Que desafió A Goliat Y que lo Venció Fue David Entonces Es verdad Que mató Diez mil Porque finalmente Si no hubiera matado Goliat En esta guerra Todo Israel Hubiera sido Esclavo Entonces vamos A ver aquí Que Saúl Va a fallar Y Pecar Saúl En lugar De manifestar Alegría Por una victoria Tan ventajosa Para él Fue presa De tal envidia Y odio Contra David Que no tardó Mucho En descubrir Sus efectos Dominado Poco después Por el espíritu maligno Al paso Que David Trataba De apaciguarlo Como solía Con el Tanido Del arpa Enfurecido Le arrojó Saúl Le arrojó A David Una lanza Y lo hubiera herido A no haber David Evitado el golpe Con destreza Saúl Puso en repetidas Ocasiones Insidias Contra la vida De David De modo Que éste Se vio obligado A huir Al desierto Y buscar Su salvación En los bosques Y montañas En medio De todos Sus peligros Siempre Permaneció Fiel a Dios Y depositando En él Su confianza Cantaba Con alegría El que confía En el Altísimo Vive seguro Y nada teme El que confía En el Altísimo Vive seguro Y nada teme Más de una vez Se le presentó La ocasión De dar muerte A su enemigo Pero veneró Siempre En Saúl Al rey elegido Por Dios Para su pueblo Al ungido Al ungido del Señor El cual nadie Puede menoscabar Su delito Entonces Habiendo podido Varias veces Matar A Saúl No lo hizo Por respeto A la autoridad De Dios Había muerto Samuel Y Saúl No sabiéndose Dominar Y dejándose Arrastrar Por su odio Implacable A David Su bienhechor Y su yerno Además Lo hacía perseguir En todas partes Hubiese Y hubiese podido Alcanzarlo Y darle muerte Si Dios No lo hubiera asistido Y defendido Un día Que Saúl Había acompañado Con su ejército En las faldas Del monte Gelboe En fronte Frente De los filisteos Que le habían Declarado nuevamente La guerra En vista De su innumerable Muchedumbre Conturbado En cierto Consultó al Señor Que no dio Contestación Saúl contesta Al Señor Y Dios No contesta Fue en busca De un consejo A una Pitonisa A una Hechicera Para que le hiciera Aparecer La sombra De Samuel Y saber De él Éxito De la batalla Pero mientras La hechicera Se disponía A hacer Los sortilegios De práctica Para engañar A Saúl Dios No por virtud De ella Sino por Inescutable Decreto Dejó oír Al limpio Rey La voz Del venerado Profeta El cual Habló Con estos Términos Porque Me pregunta Sabiéndose El Señor Detrás de ti Mañana Todo tu ejército Caerá en poder Del enemigo Y tú Y tus hijos Moriréis Todos Se verificó Al día siguiente Se entabló El combate Y los israelitas Fueron derrotados El valiente Jonatas Hijo De Saúl Y dos hermanos Suyos Después de haberse Batido Heroicamente Quedaron En el campo De batalla Saúl Viendo que estaba En peligro De caer En manos De los filisteos Dijo A un escudero Que lo traspasara Con su espada Pero como éste Se negó a cumplir Tan cruel ministerio Saúl Desvainó La suya La fijó Por la empañadura De la tierra Se arrojó Sobre ella Y murió Si Saúl Hubiese Permitido Fiel A las órdenes Del Señor Manifestadas Por boca Del profeta Samuel No hubiera Llegado A tales Extremos A tales Fracasos Y a tales Pecados Toda La miseria Del hombre Viene por el hecho De no seguir La ley Del Señor Terminamos Esa charlita Con el quinto Mandamiento El quinto Mandamiento No matarás Y vemos aquí Que Saúl Varias veces Pudiendo Haber matado Saúl No lo hizo Aunque A pesar de ser Su enemigo Tremendo Y mientras Vemos que Saúl Mismo va a suicidarse La historia De hoy Es muy a propósito Para aclararnos Incolcarnos Las prescripciones Del quinto Mandamiento David Le guardó De una manera Muy firme Porque no quiso Matar Ni permitió Le matasen A su mortal Enemigo Saúl Aun cuando Le tuvo en su Apoder Al contrario Vemos que Saúl Buscaba Por todos los medios Quitar la vida A su Yerno Y a su De un cierto modo Salvador Puesto que había matado A Goliat Saúl va a suicidarse Vio a los enemigos Se presentaban Vitoriosos Empujantes Sobre él Que no podía Huir Y entonces Se quitó la vida Por no caer En poder De los enemigos Bien El hombre No puede jamás Quitarse la vida Puesto que Tampoco se le da A dado a sí mismo Dios el señor De la vida Y de la muerte Y el que suicida Usurpa El derecho De la majestad divina Más acaso Se replique Saúl Si hubiera podido Ya vivir Más tiempo Porque según Toda posibilidad Los filisteos Lo hubiesen matado Campo mismo De batalla Concedido Más entonces Saúl Permitiendo a los dios Así Hubiese sucumbido A manos del enemigo Y muerto Herógicamente Por su fe Por su pueblo Y por su patria Tal vez los filisteos No lo hubiesen Matado enseguida Sino conducido A prisionero Y más tarde Lo hubiesen quitado En la vida O entonces Claro está Hubiera tenido Que sufrir Más confusión Y angustia Más hubiera También tenido Tiempo Para arrepentirse De sus muchos Pecados Si hubiese Ofrecido A Dios Sus penas Con espíritu De penitencia Si hubiera Salvado Su alma Hubiese Muerto Como un mártir Por su fe En el Dios Verdadero Más con su suicidio No solamente Mató su cuerpo Sino También su alma Porque su Última acción Sobre la tierra Fue un pecado Mortal Y se incapacitó Para despertar En sí El arrepentimiento Hacer penitencia Mediante esto Alcanzar Perdón Todo suicidio Voluntario Es a la vez Un asesinato Del alma Que con nada Puede repararse Y así está Precisamente Lo horrible De este pecado Además En el fondo De todo suicidio Una cobardía Como lo podemos Ver a sí mismo En Saúl Tenía este La humillación Y el oprobio Por lo que se mató Para liberarse De ellos El suicidio Es un cobarde Sin valor Para soportar Un infortunio Temporal Pobreza Enfermedad Deshonra Por eso se Quita a sí mismo La vida Sin considerar Que de este modo Se entrega A los eternos Tormentos Del infierno Por lo tanto El suicidio Por consiguiente Es también Una locura Pues Que el suicida Queriendo evitar Un mal pasajero Atrae sobre sí La más formidable Desgracia Los queridos hermanos Nadie Nadie Tiene el derecho De De Suscidarse Terminamos Esta Esta charla Con otro punto Humildad De amor De los enemigos En David Admiramos Virtudes Grandiosas Permaneció humilde A pesar De las Aclamaciones De la multitud No se jactó De haber sido Destinado Por Dios Para rey No abrigó En su corazón Rencor Alguno Contra el justo Y desgraciado Saúl No se revolucionó Contra este Le honró Como a su señor Y a su rey Dándose a sí mismo El nombre De esclavo Suyo Le perdonó De corazón Y no atentó A su vida Aunque tuvo ocasión De vengarse De él Verdaderamente Que David Tenía Un corazón Noble Y magnánimo No devolvió Mal por mal Antes bien Amó sinceramente A su mortal enemigo Y se condolió Amargamente De su fin Desgraciado En todo lo cual David Nos da Un magnífico Ejemplo de amor A los enemigos Y nos enseña Que no debemos Vengarnos De ellos San Pablo Los Romanos 12 9 Dice No os venguéis Vosotros mismos Si no dad Lugar A que pase La cólera Pues está escrito El señor Dijo A mí Toca la venganza A mí Yo haré Justicia Con esta tan Encombrada virtud Del amor A su enemigo Reportó David Una victoria Sobre sí mismo Sobre la ira Y el deseo De venganza Mucho más grande Y famosa Que su victoria Contra Goliat Dice San Joaquín Sóstomo En esta victoria Le salieron En el encuentro Con alabanza Y cánticos No ya mujeres Sino el coro De los ángeles Que como de Hielo de admiración Le aplaudió Y cantó desde lo alto De su magnanimidad Reconocemos pues Cuán hermoso Noble Digno De toda Loa Es El vencerse A sí mismo Y perdonar A los Enímigos David amó a Saul Y a Jonatas Sin límites Y lloró Con amargura Su muerte El verdadero amor Persevera Más allá De la muerte Y del sepulcro Así también Nosotros debemos Amar A los que Nos son Son cercanos Debemos rezar Por nuestros padres Parientes Amigos Incluso Incluso Los Enímigos Y finalmente Debemos pedir a Dios Una ayuda especial Para no resistir A la gracia Saúl Veamos En Saúl Cuán profundamente Cae El hombre Que abandona a Dios Resiste a la gracia A las buenas ideas Que Dios le da Y se entrega A las pasiones Cuando se da Un dedo Al diablo Quiere este Todo de la mano Y al hombre entero Saúl En un principio Fue humilde Dios estaba con él Y lo colmaba De gracias De ayudas De bendiciones Pero sus victorias Le hicieron Soberbio Y desobediente A Dios Su orgullo No pudo soportar Que David Fuese tan Celebrado Estimado Por lo que Se volvió Celoso Y carcomido De envidia Para con David La envidia Le asimbaró Su vida Y le condujo A ser ingrato Con David A odiarle Intentar matarle En vez de arrepentirse Y hacer penitencia Dejó que la pasión Tomase vuelo En su ánimo Su espíritu Se fue Ofuscando Y su corazón Se pervertió Con lo que De día en día Iba siendo Más y más Indigno De la gracia Divina Enteramente Abandonado De Dios Fue vencido A pesar de su valentía Y acabó su vida Con un criminal Suicidio Que fin Tan desgraciado El de un hombre Tan Encumbrado Por Dios Y que tan bien Había Empezado Todo esto Vino De la desobediencia Al orden Del Señor Y de la Invidia Esta historia De Saúl Debe Ayudarnos A aprender Que debemos Guardarnos De todo pecado Pues que un pecado Conduce a otro pecado También vemos En Saúl Que un Un buen principio No da seguridad De terminar Con un fin bueno Por lo que Con temor Y temblor Trabaja En la obra De tu salvación Y pida Fervor Fervoroso El don De la persona Final Entonces Pidamos a Dios La gracia De la perseverancia Imitemos La humildad Fidelidad Y caridad De David Y rechicemos El orgullo Desobediencia En lidia De Saúl Les aconsejo De suscribirse A nuestro canal Llamado Catecismo Católico Tradicional Donde tenemos Toda la fe De la iglesia Explicada Y tengan La caridad De enviar Estas charlas A sus contactos Que Dios Los bendiga De la iglesia 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 De la iglesia